Probando, uno, dos, tres, el derecho del revés, todo se escucha o no se escucha Aquí flotando de nuevo, tranquilico, estalla y hace un rollo, el bola me controla Ya me rima solo, y es lo que hay hermano, si quieres aprender pues Mi vida es como un péndulo, me guio del oráculo, soy fiel al espectáculo, no me sirven los números, asúmelo Miro al túnel, puta mierda, lunes, me mantengo inmune ante el perfume y tu coño húmedo Flipas como flipper, soy sheriff de Ripper, fuera márgenes mate de Griffin en Los Ángeles Clipes se pican por Twitter, deja que te lo explique, si quieres probar mi huevo, haz la cola y coge el tique Ando derrapando por cualquiera de tus curvas, tu ojo incomparable a la dulzura de tu vulva Estadio calla, estalla, el bar me raya a seis de la mañana, botando en la playa ya te voy a tumbar Va de sobra, jamás te la cobra, me pongo rollo fran de la jungla, zorra y no hay quien te socorra Flotando por el garito, si me subo al coche grito, esa es la técnica pa'l caraperro y el rompo la gorra Guapa, échale más, ponmelo hasta el tope, chica soy un cerdo, yo no soy ningún príncipe Cuantos junkies locos buscan mierda que coloque, cuantos pagos cherry andan perdidos buscando sus límites Más que disipe, yo nada se vio claro, no, todo está difuso como muerte de Pilates La vida se va rápido como un disparo, lo paso por el aro con potencia de un McLaren Tú controla el móvil, dime quién controla el boli, yo lo tomo en serio, tú lo tomas como un hobby, me hace gracia Flow extraterrestre, otra galaxia, SWAC sorprendente, lo quieren hasta los polis Tú controla el móvil, dime quién controla el boli, yo lo tomo en serio, tú lo tomas como un hobby, me hace gracia Flow extraterrestre, otra galaxia, SWAC sorprendente, lo quieren hasta los polis Lo verán, shit, ha, comerán bordillo, brillo con más mierda que dinero en el bolsillo Sencillo, saben que los pillo, volví de los cuyos, me duermo en la cama, amanezco en el pasillo Con vista de lince, conmigo ni quince, empezar a ti a joder, solo llevo dos páginas Escucho extraterrestre, en la tierra tienes suerte, no la destruimos porque nos gusta la máquina Potente telonero, el mejor guerrero, yo no soy rapero, el cherry quítate el sombrero Presos de su ego, miras como despego, el rap es lo segundo, la familia es lo primero Repeto lo tercero, tu coño no lo quiero, no exagero, refiero una tarde con mis socios Y si mañana muero, tu ponte un chubasquero, que del cielo me viene mejor pa' mear el negocio Vaquero Tú controla el móvil, dime quién controla el poli Yo lo tomo en serio, tú lo tomas como un hobby Me hace gracia, flow extraterrestre, otra galaxia Swag sorprendente, lo quieren hasta los polis Tú controla el móvil, dime quién controla el poli Yo lo tomo en serio, tú lo tomas como un hobby Me hace gracia, flow extraterrestre, otra galaxia Swag sorprendente, lo quieren hasta los polis Que me la coman